hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hicieron las paces con kagata y ulus hoy y sus viejos amigos nunca leo un libro por segunda vez asterisco 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 entrada asterisco asterisco kagata y ulus hoy uno de los actores más populares de turquía ha estado en la agenda últimamente tanto en su carrera como en su vida privada especialmente algunas de las polémicas que tuvo en el pasado y sus relaciones con sus amigos llamaron la atención del mundo de las revistas si ulus hoy hizo las paces con sus viejos amigos y sus declaraciones al respecto recibieron amplia cobertura en los medios aquí están los detalles asterisco asterisco amistades y controversias pasadas de kagata y ulus hoy asterisco asterisco las relaciones de kagata y ulus hoy con sus amigos famosos y viejos amigos fueron cubiertas por los medios de vez en cuando algunas de estas relaciones se rompieron debido a desacuerdos y discusiones ulus hoy y expresó abiertamente estas tensiones que experimentó tanto en su vida personal como profesional especialmente la declaración del famoso actor no leo un libro por segunda vez mostró qué tipo de sentimientos tenía sobre sus relaciones anteriores asterisco asterisco explicación nunca leo un libro por segunda vez asterisco 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 esta declaración de kagata y ulus hoy atrajo la atención de mucha gente en su comentario sobre sus viejos amigos y relaciones ulus hoy afirmó que no volvería a los mismos temas después de lo que pasó una vez la afirmación no leo el libro por segunda vez indica que ulus hoy no volverá a mencionar eventos y personas del pasado que experimentó los eventos del pasado una vez y que estos temas ahora están cerrados para él asterisco 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 posibilidades de paz y últimos acontecimientos asterisco asterisco tras esta declaración de kagata y ulus hoy surgieron varias especulaciones sobre si había hecho las paces con sus viejos amigos algunas personas alrededor de ulus hoy afirmaron que tenía la intención de dejar atrás los problemas que tuvo en el pasado en ese contexto se dice que contactó a algunos de sus viejos amigos e intentó reparar sus relaciones sin embargo la actitud de ulus hoy sobre este tema no está claramente determinada asterisco asterisco carrera y planes futuros de ulus hoy asterisco asterisco además de la evolución de su vida personal los logros de kagata y ulus hoy en su carrera también son notables el famoso actor también está en la agenda con sus nuevos proyectos y series de televisión a pesar de los problemas que ha experimentado en el pasado parece que ulus hoy sigue progresando con éxito centrándose en su carrera también son frecuentes las especulaciones sobre su proyectos y planes futuros asterisco asterisco resultado y evaluación asterisco asterisco aunque no hay información clara sobre si kagata y ulus hoy ha hecho las paces con sus viejos amigos lo cierto es que se sigue atentamente la evolución de la vida personal y profesional del actor la afirmación no leo un libro por segunda vez se considera un reflejo de la decisión de ulus hoy de dejar atrás eventos y relaciones pasadas se espera con impaciencia lo que sucederá en el futuro asterisco asterisco entrada asterisco 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 kagata y ulus hoy uno de los actores famosos de turquía aparece frecuentemente en la agenda de las revistas tanto por sus éxitos profesionales como por la evolución de su vida privada sus controversias pasadas y problemas de relación fueron ampliamente cubiertos especialmente por los medios la relación de ulus hoy con sus viejos amigos y su afirmación de que no leo un libro por segunda vez estuvieron en el centro de estas discusiones aquí hay una revisión detallada de las relaciones anteriores los esfuerzos de reconciliación y las declaraciones de kagata y ulus hoy asterisco asterisco relaciones y controversias pasadas asterisco asterisco algunas de las controversias que vivió kagata y ulus hoy en su vida empresarial y privada tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista las relaciones del famoso actor con sus viejos amigos experimentaron tensiones de vez en cuando los desacuerdos especialmente en algunos proyectos y eventos sociales provocaron que ulus hoy se peleara con algunas personas esta situación despertó un gran interés tanto en la vida personal de ulus hoy como en la del público asterisco asterisco el significado detrás de la afirmación no leo un libro por segunda vez asterisco asterisco la afirmación de kagata y ulus hoy no leo un libro por segunda vez fue considerada por muchas personas como un comentario sobre sus relaciones anteriores en este comunicado ulus hoy afirmó que los eventos y relaciones pasadas estaban cerrados para él y que no volvería a estos temas esta actitud de ulus hoy indica que ha experimentado problemas y personas del pasado una vez y no los volverá a mencionar asterisco asterisco esfuerzos de paz y nuevos desarrollos asterisco asterisco hay varios rumores sobre si kagata y ulus hoy ha hecho las paces con sus viejos amigos algunas fuentes sugirieron que ulus hoy se puso en contacto con algunos de sus viejos amigos para dejar atrás desacuerdos del pasado y que tenía la intención de reparar sus relaciones aunque no hay información clara sobre los esfuerzos de ulus hoy por hacer las paces con sus viejos amigos se vio que algunos de sus viejos amigos hicieron comentarios positivos sobre este tema en las redes sociales asterisco asterisco nuevos proyectos en la carrera de ulus hoy asterisco asterisco las discusiones y relaciones en la vida personal de kagata y ulus hoy también fueron efectivas en su carrera ulus hoy continúa su exitosa trayectoria profesional participando en varios proyectos sus proyectos y actuaciones recientes demuestran que el actor continúa con su éxito profesional especialmente sus nuevos proyectos revelan qué tipo de transformación ha experimentado ulus hoy tanto en su carrera como en su vida personal asterisco asterisco comentarios y reflexiones en los medios de oslem y el de asterisco asterisco se hicieron varios comentarios en los medios y las revistas sobre las relaciones y declaraciones anteriores de kagata y ulus hoy nombres famosos como oslem y el de dieron pistas sobre la afirmación de ulus hoy no leo un libro por segunda vez sus límites personales y cómo evalúa lo sucedido en el pasado estos comentarios ofrecen una perspectiva más amplia sobre los cambios que experimentó ulus hoy en su vida personal y profesional asterisco asterisco resultado y evaluación asterisco aunque no hay información clara sobre si kagata y ulus hoy ha hecho las paces con sus viejos amigos parece que el famoso actor tiene la intención de dejar atrás sus relaciones y discusiones pasadas la afirmación no leo un libro por segunda vez se considera un reflejo de la decisión de ulus hoy de dejar de lado los acontecimientos y las personas del pasado los medios de comunicación y el público siguen atentamente los acontecimientos futuros y la actitud de ulus hoy sobre este tema guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós